Es cierto, pero primero plantearme dos cosas, ¿no? ¿De dónde partieron los 100 días? Los 100 días, pues 100 días, 200 días, eso es irrelevante. Lo que sí nos llama la atención es que en este poco tiempo, en este poco tiempo la gestión municipal esté, pues, inmiscuida en muchos problemas en cuanto a su personal profesional que ha contratado. Y eso nos da mucho que hablar y pensar por qué no se escoge adecuadamente al personal. Se hace un análisis de dónde viene, ¿no? Ver su trayectoria, su currículo. Porque a veces tú sabes que muchas personas esconden cosas y para eso hay que cruzar información. Para no estar justamente en este gran problema que tienes a un funcionario y después tienes que sacarlo. El otro que va a venir es un eterno empezar. Yo creo que ahí tienen que mejorar en ese sentido ese filtro para escoger a las personas idóneas para que asuman las responsabilidades que la ciudad le ha dado al alcalde. Ahora, usted, disculpe, doctor, usted también tiene un regidor, ¿no? Gracias a la cuota se pudo tener, está la regidora de Auri. Sí, es. ¿Cómo lo ve usted su desempeño? Bueno, eso es cierto. Lo que usted acaba de decir, el movimiento Unidad Cívica de Lima, La Cholita, tuvo el respaldo, pues, de la población de Guaralina y, por lo tanto, entra un regidor que debe representar la alternativa de cambio con la cual nosotros participamos en esa alita electoral. Y en ese entonces se tiene que evaluar también, es cierto, los primeros días o los primeros meses es afianzamiento, conocer el movimiento de lo que es la administración pública, porque es diferente la administración pública a una administración privada. En ese sentido, espero, pues, que la flor, la regidora, haga las labores que tiene que hacer. Nosotros hemos conversado muy ampliamente con ella. El Michele tiene las cosas buenas que tenga que hacerse, hay que apoyarle, las cosas que están malas, hay que decirlas. ¿Pero cómo lo ve su desempeño? Bueno, todavía, para evaluarlo en muy poco tiempo, tenemos que ver otras cosas más, conversar nuevamente con ella, para ver, pues, cómo va. Hay cosas que están, se han visto en las redes, ¿no? Que habrá que conversar personalmente qué es lo que está ocurriendo. Bueno, el cambio que he visto y notorio es que le han cambiado la música a los que recogen la basura, pero no hay otra música, es un cambio, también hay que verlo, no hay que... Por supuesto, es algo que he visto. ¿En el transporte, cobras, muebles? Bueno, transporte, mira, no hay necesidad que me preguntes. La gente sabe que en transporte estamos igual, no hemos cambiado, el caos sigue igual, no están señalizados, no hay semáforos, en eso no ha cambiado nada. ¿En obras? En obras, las que veo, algunas obras que han continuado de la gestión exterior, a buena hora, pero ahí, tampoco en tres meses le puedes exigir tanto, pero en tres meses sí le puedes exigir el reordenamiento, el trance, el ornato, el recojo de basura, cosas inmediatas que sí la puede hacer, pero obras de envergadura no lo va a hacer inmediatamente, tiene que continuar lo que le ha dejado la gestión anterior. En eso hay que ser también realista, no se le puede exigir en tres meses que haya una obra de impacto provincial, que es imposible. Pero acá hay que, aquí hay una cosa, acá con el respeto que se merece el doctor Uribe, él no es nuevo, él ya ha estado en la gestión, por lo tanto no puede estar cometiendo estos tipos de errores, hay que decir errores para no calificar de otra manera. Acá, lastimosamente, acá en Guaral, hay profesionales que puedan asumir una gerencia, hay administradores, tenemos economistas que viven en Guaral, sin menospreciar al anterior gerente municipal, al profesor, estuvo en la gerencia, de acá de Guaral, guaralino, entonces tenemos capacidad para decirle las cosas si hizo o no hizo bien, y él está acá, eso es lo que se tiene que hacer. Pero el problema es que cuando tú buscas profesionales en la gestión, para otras cosas, que no es para servir acá a la sociedad, bueno, buscas a alguien que sabe bastante, porque a los que saben bastante le sacan la vuelta a la ley, ¿me entiendes? Eso también hay que verlo, por eso hay que, me da todo, pienso eso, ¿no? ¿Por qué reincidir en lo mismo? Si habiendo profesionales, si habiendo prometido que se iban a hacer los de Guaral, ¿no? Es cierto, hay profesionales que probablemente hay que traer de Lima que no tenemos acá, pero eso no es todo, será un 10% de todo, pero un 90% puede sacar, tenemos profesionales, lo que pasa es que hay profesionales que no se van a prestar, o sea, para otras cuestiones que no sea trabajar de forma derecha y transparente para que Guaral crezca, eso es lo que queremos todos, y eso le deseo de todo corazón a la gestión, que enrumbe y que haga las cosas para que el próximo alcalde ya no tenga esas cosas que tengan que ser otras cosas más de relevancia, ¿no? Entonces, eso tiene que ir sumando, porque si no vamos a estar en un eterno empezar, y eso es lo que yo, en el corazón, quiero que esta gestión vaya adelante, pero como vamos así, cambiando gerente por esto, y a pesar de eso no escuchas, bueno, pues no hay que pensar otra cosa.